En la celebración del Día de la Madre, no pueden faltar los besos, abrazos, flores y regalos, pero ¿por qué no sorprender a la consentida de la casa con una serenata del tradicional mariachi? Es en el barrio del Alto, donde se encuentran diferentes mariachis que se amoldan a todos los gustos. Entre ellos está el mariachi de Scarlett Moran. Es la ilusión de tener un amor que me hiciera valer. Las canciones más pedidas para celebrar a mamá son diversas de acuerdo al gusto de cada cliente. Amor eterno, mi cariñito, señora, señora, canto a la mujer, madrecita querida. Intentando mantener esta tradición, los precios varían según el servicio y la fecha en la que se requiera. Se está manejando en general, casi para todos los grupos, un máximo de unos 3 mil pesos, 3 mil 500 la hora para estas fechas. Si quiere regalarle un momento inolvidable a la persona que le dio la vida, no lo piense más si recurra a esta tradicional muestra de amor. La música pues es un regalo para el alma. Disfruto y quedan grabados en mi mente cada lugar, cada trabajo donde vamos, máximo en estas fechas. Con imágenes de Vicente Velázquez, para Puebla Noticias, Monserrat Muñoz.